El balonmano Alcázar se presentaba ante su afición en su nueva andadura en la categoría, las jugadoras jóvenes pero con mucha ilusión y con una afición más numerosa que la que en su día se dejó ver con el equipo masculino. El partido comenzó con buenas sensaciones para las locales, marcando primero y consiguiendo mantenerse en el marcador los primeros minutos de juego, pero la defensa física entre ambos conjuntos y la mayor experiencia de las manzanareñas, unidos a una serie de errores de las chicas de Alcázar, se fue dejando notar hasta llegar al descanso con un marcador de 4 a 18. El segundo tiempo comenzaba con una actitud renovada de las locales que obliga al equipo visitante a pedir un tiempo muerto cuando no habían transcurrido ni dos minutos de la reanudación, pero el desgaste físico realizado en los primeros compases de esta segunda mitad comenzaron a hacer acto de presencia y mediado el periodo el entrenador local se vio obligado a dar descanso a muchas de sus jugadoras, lo que convertía en un parcial de 4 a 5 en un resultado final de 10-34 para las de manzanares. Cabe destacar la actuación de la jugadora visitante Carmen Moya, autora de 15 goles de su equipo. Este partido le sirve al balonmano Alcázar, eso sí, para ir tomando un contacto real con la categoría y ver sus posibilidades de cara a la temporada que acaba de comenzar, donde a buen seguro se irá viendo una progresión y mejora en los resultados. Las malas noticias de esta jornada son las lesiones de Andrea Fernández y Eva Pilar, que estarán de baja al menos dos semanas.